El Centro Municipal de Zoonosis Oruro continúa con la campaña de esterilización Canina Efelina en juntas vecinales de reciente creación. Esteriliza tu mascota del 5 al 28 de febrero. Los puntos de esta acción sanitaria son Junta Vecinal Millennium Fase 1, 2 y 3. También en la Junta Vecinal Mineros Guanuni 22 de junio de 9 a 16 horas. Presenta los siguientes requisitos. Fotocopia de carnet de identidad del propietario. Fotocopia de carnet de vacuna de su mascota. Fotocopia de factura del último pago de luz o agua. Depósito bancario previa valoración física de su mascota. El propietario debe llevar una cama para su mascota. No se olvide llevar a su mascota en ayunas. Con los siguientes costos. Para caninos pequeños 20 bolivianos, medianos 30 y grandes 40 bolivianos. Para felinos hembra o macho, costo único 20 bolivianos. Programa de esterilización canina y felina. Gobierno Autónomo Municipal de Orubo. ¡Gracias! ¡Gracias!